Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon Feetting. Por fin ha llegado el momento del especial de los 800 dragones. Tengo 798 y ojo que dos hay en la torre nidal que voy a eclosionar. Uno es el dragón rojito, épico de tres elementos. Si quería colocar en este hábitat de tierra, vemos que el dragón rojito es el número 832 del libro de dragones. Vamos a alimentarlo. Y es que, ojito, parece más una abeja o una avispa que un dragón. Todos sus tres elementos, las dos fuentes, los ingresos, punto de maestro, la descripción. Este peludo dragón tiene mucha sed de conocimiento y le gusta saber de todo un poco. Sus preguntas pueden ser un poco molestas, pero es tan mono que se lo perdonamos todo. Vida, daño, potenciación y rango. Los ataques son cabezazo, golpe nuclear, espada de luz, planta rodadora. Y los tres aspectos que los vamos a ver ahora mismo en cuanto lo alimente. En la primera evolución la tendremos a nivel 7. Nada más y nada menos. Me va entregando más puntos de maestro y recogerá más monedas por minuto. Contra más le subamos de nivel, además de ganar poder. Mira que bien, ya está a nivel 10. Un poquito más. Vamos, chiquitín. Que quiero que pegues el estirón. Un poquito más, un poquito más. Menos mal que se sube muy fácil estos dragones ya hasta el nivel 20. Ahí le tenemos al 15. Bueno, es una mezcla ahora de ardilla. Va bien. Y mapachi. Bueno, perfecto. Vamos a por el otro. Y es que ya tengo 799. El 800 va a ser para este bonito dragón. Con el honor para el dragón mestizo. Parece el mono a medio o también parece el mono de Pipi Calzar Largas. Vamos a colocarlo. Ahí le tenemos. Le colocamos en ese hábitat. Vemos que es el número 658 del libro de dragones. Y toca alimentarle. Qué mofletes tiene el chiquitito. Y qué osquitos. Porque nos quiere convencer. Está en un hábitat puro. Y empezamos conociéndole. Tres elementos, fuente, ingresos, punto de maestro. Antes este dragón era la mascota de un barco pirata. Lo dicho. Este es de Pipi Calzar Largas. Pero un día decidió conquistarlo y convertirse en capitán. Mantiene su tripulación bien alimentada con los mejores plátanos. Y es capaz de saltar de barco en barco para robar el oro de los demás piratas. Es el mejor. Vida, daño, potenciación, rango. Los ataques son cabezazo, prisma de luz, óxido, hipnosis. Y los tres aspectos. Comenzamos alimentándolo. Otro dragón épico. No sé si evolucionarán cuatro. Pues este sí. ¡Ulo! ¡Qué cara de malote! Y es lo que tiene. Todos empiezan de pequeñitos teniendo cara buenos. Y después se hacen, mira, como este. ¡Qué cachopatillas! ¡Cómo mola! Pues ya tengo 800 dragones en Dragon City. Eso significa ir a echar un vistazo al libro de dragones. Estos son todos ordenando por índice, pero los voy a ordenar por poder para que veas los que mejor tengo. Dragón Peñasco, dragón Mordaz, dragón Pargo, dragón Ser del Espacio, noble dragón Superstición, noble dragón Resolución, Yggdrasil, noble dragón Comandante, dragón Sentencia y dragón Bala Glorioso. Eso significa que estos son los nobles dragones que he conseguido en estos 800 dragones en todo este tiempo que llevo jugando. Y estos son los nobles dragones que tengo. Superstición, resolución, Yggdrasil, comandante, abrasador, céfiro, malicioso, caído, tectónico, de tierra, estrella y devastación. Me gustaría conseguir para los próximos especiales los nobles dragones Fenrir, núcleo, tensión, guardián, sacerdote, marea, cometa, reino, entidad, supremacía, animosidad, luchador, reina, pureza, octano, tecnología, nieve, portal, puntuación, silvestre, ensueño, invernal. Ojo, que en el inventario tengo al noble dragón celestial. Y también por aquí veo al noble dragón congelado. Pues quiero más. Estos nobles dragones. Superdragón eterno. Positividad. Uy, algunos son muy difíciles de leer. Espeluznante. Filibustero. Cacique. Diabólico. Cibernético. Etéreo. Virago. Renacido. Arcano. Cuervo. Tengo en el inventario al nebulosa y al reina blanca. Y también por conseguir el titán oculto, el druida, el susurrador y el crono. Bueno, pues hay más dragones heroicos de lo que pensaba. Y es que tengo que seguir participando en los eventos para recoger más dragones. Por ejemplo, sí, sí, aquí están más eventos que llegan como el torneo tribal. Tribal. Del 5 al 19 de abril. ¿Quién ganará el torneo tribal de este año? Tenemos seis competidores que esperan llevar la gloria a sus tierras. Elige tu tribu y ayudarlos a alcanzar la victoria. Porque tenemos Isla Rompecabezas, Carrera de Vuelo, Torre y Laberinto. Porque entre todos completarán una nueva colección del torneo tribal. Encuentra llave de cofres torneo para conseguir tantos emblemas de victoria como puedas. Consiga un buen resultado de las rondas y haz que tu tribu se sienta orgullosa. ¡Fantástico! Bueno, pues esta es la primera Isla Torre. Habrá muchos dragones que conseguir. Y yo voy a acumularlos hasta que llegue a los 850. Eso sí, tendré que seguir comprando huecos en el dragonario. Gastándome otro montón de gemas. Porque, como es normal, va a ser difícil comprar las islas con dinero real. Bueno, bueno, bueno. Pues sigo disfrutando de este juegazo. Quedan muchas cosas por hacer que no te puedes perder. Las irás viendo en próximos capítulos. ¡Ánimo y paciencia! Esperando que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque sigo jugando e investigando Dragon City. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! La de perto. ¡Hey! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!